Siendo que en mi contra soplan los vientos y que en mi fuerza tomo asiento Y que encarcelaron la intención con el intento y que el fracaso esta contento del mal momento Pa' qué seguir, pa' qué tratar, pa' qué insistir, pa' qué nadar, si siento que me voy a hundir Pa' qué fluir, pa' qué forzar y construir, pa' qué empezar, no sé si pueda concluir Lucho entre lo lógico y lo paradójico, necesito un médico que cambie este diagnóstico Una palabra o una señal para seguir creyendo, porque me estoy hundiendo Siento que el mundo se cae, siento que al final no se ve la luz Pero aunque mi corazón desmaye, sé que ya estás tú Cruzaré los mares, siempre pegándome a ti Correré y confiaré, creyendo lo que has dicho tú Jesús, tú eres mi plenitud Jesús, voy a vivir, vivir en gratitud Mejor cambiaré mi actitud, viviré con gratitud en medio del mundo que me oprime Ya no hay más esclavitud, no habrá más solicitud pa' la duda y que no se aproxime Llegó tu amor como una balsa, a mi alma descalza Fue la verdad que destruyó mi vida falsa Hoy tengo la paz, la que tú me das y más Y no temo al faraón que viene atrás Siento que el mundo se cae, siento que al final no se ve la luz Pero aunque mi corazón desmaye, sé que ya estás tú Cruzaré los mares, siempre pegándome a ti Correré y confiaré, creyendo lo que has dicho tú Jesús, tú eres mi plenitud Jesús, voy a vivir, vivir en gratitud Con corazón sincero, me siento un prisionero Pero en ti espero salir de este agujero Sé que el proceso es pasajero Perdona si exagero, seguiré tu sendero Cordero Firme yo caminaré Sé que tú me sostendrás Me tratarán de detener Más a mí no llegarán Caerán Mil a mi lado y diez mil a mi diestra A mi diestra Caerán Mil a mi lado y diez mil a mi diestra A mi diestra Siento que el mundo se cae Siento que al final no se ve la luz Pero aunque mi corazón desmaye Sé que ya estás tú Cruzaré los mares Siempre pegándome a ti Correré y confiaré Creyendo lo que has dicho tú Jesús Tú eres mi plenitud Jesús Voy a vivir, vivir en gratitud Alzaré mis ojos a los montes Voy a vivir en gratitud Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Cruzaré los mares Siempre pegándome a ti Correré y confiaré Creyendo lo que has dicho tú Jesús Jesús Tú eres mi plenitud Jesús Voy a vivir, vivir en gratitud ¡Gracias! ¡Gracias!